Con 265 autónomos nuevos inscritos en diciembre, supone que cada día se registraron en el régimen especial de trabajadores autónomos 8 emprendedores. Y aunque la Comunidad de Madrid haya cerrado el año con la pérdida de 4.410 autónomos, la Asociación de Trabajadores de esta condición, ATA, arroja cierto positivismo en estas cifras. No en vano con este descenso del 1,2% respecto al año anterior, la Comunidad madrileña se posiciona como la tercera que menos afiliaciones ha perdido, solo por detrás de Extremadura y Navarra. No obstante, la Asociación de Trabajadores Autónomos recuerda que aunque en estos momentos pueda apreciarse un periodo de ligera recuperación en la Comunidad de Madrid, hay que seguir apostando por el autoempleo mediante líneas de financiación y rebajas fiscales para evitar que se incremente la pérdida de empleos y el cierre de negocios.